principios básicos relativos a la independencia de la judicatura séptimo congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 considerando que en la carta de las naciones unidas los pueblos del mundo afirman entre otras cosas su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinción alguna considerando que la declaración universal de derechos humanos consagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley considerando que el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y el pacto internacional de derechos civiles y políticos garantizan el ejercicio de esos derechos y que el pacto internacional de derechos civiles y políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin demora indebida considerando que todavía es frecuente que la situación real no corresponda a los ideales en que se apoyan esos principios considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país deben inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos judiciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de conformidad con esos principios considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida la libertad los derechos los deberes y los bienes de los ciudadanos considerando que el sexto congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en su resolución 16 pidió al comité de prevención del delito y lucha contra la delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de independencia de los jueces y selección capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales considerando que por consiguiente es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección capacitación y conducta los siguientes principios básicos formulados para ayudar a los estados miembros en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces los abogados los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general estos principios se han elaborado teniendo presentes principalmente a los jueces profesionales pero se aplican igualmente cuando sea procedente a los jueces legos donde estos existan independencia de la judicatura 1 la independencia de la judicatura será garantizada por el estado y proclamada por la constitución o la legislación del país todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura 2 los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad basándose en los hechos y en consonancia con el derecho sin restricción alguna y sin influencias alicientes presiones amenazas o intromisiones indebidas sean directas o indirectas de cualesquiera sectores o por cualquier motivo 3 la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley 4 no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con no dispuesto en la ley 5 toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos no se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios 6 el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho así como el respeto de los derechos de las partes 7 cada estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones libertad de expresión y asociación 8 en consonancia con la declaración universal de derechos humanos y al igual que los demás ciudadanos los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión creencias asociación y reunión con la salvedad de que en el ejercicio de esos derechos los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura 9 los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses promover su formación profesional y defender la independencia judicial así como del derecho a afiliarse a ellas competencia profesional selección y formación 10 las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos en la selección de los jueces no se hará discriminación alguna por motivo de raza color sexo religión opinión política o de otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o condición el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio condiciones de servicio e inamovilidad 11 la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos su independencia y su seguridad así como una remuneración pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas 12 se garantizará la inamovilidad de los jueces tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos cuando existan normas al respecto 13 el sistema de ascensos de los jueces cuando exista se basará en factores objetivos especialmente en la capacidad profesional la integridad y la experiencia 14 la asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen parte es asunto interno de la administración judicial secreto profesional e inmunidad 15 los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en el desempeño de sus funciones a menos que se trate de audiencias públicas y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos 16 sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de apelación ni del derecho a recibir indemnización del estado de acuerdo con la legislación nacional los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones o omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales medidas disciplinarias suspensión y separación del cargo 17 toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente el juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente en esa etapa inicial el examen de la cuestión será confidencial a menos que el juez solicite lo contrario 18 los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones 19 todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial 20 las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente podrá no aplicarse este principio a las decisiones del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedimientos de recusación o similares muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like a